Nosotros estamos en presencia de un gobierno irresponsable que ha tenido todos los ingresos, que en lugar de llamar al diálogo, al entendimiento, no a los factores políticos únicamente, aunque sí también a los factores políticos, sino a la iglesia, a los académicos, a los trabajadores, a la sociedad en general, busca el acoso, la persecución. Y la ley habilitante también puede servirles para ello. Carlos, pero si seguimos por este camino de 15 años de fracaso, lo que nos viene no es para festejarlo. Y en consecuencia nosotros planteamos la necesidad de una rectificación política y económica y la necesidad de un diálogo nacional.